...quien estuvo muy presente, le pilló desprevenido, creo, el jueves, en un viaje de trabajo a Gran Canaria, pero desde luego que sí fue elegido el sábado para arropar a la Murga, fue el presidente del Cabildo, Sergio Lloret. Buenos días, Sergio. Buenos días, Nuria, de los que nos escuchan. Decíamos que el jueves fue una bonita casualidad, pero el sábado no, el sábado fue ya totalmente elegido para arropar a la Murga de los Gambusinos. ¿Qué supone este premio? Bueno, yo creo que ahora hay momentos difíciles para todos y ahora que empezamos a recuperar la normalidad y que todo el mundo, vamos a decir, está con ganas de carnaval. Bueno, pues yo creo que para Noticias para Fuerteventura es una gran noticia y reconocer el esfuerzo, las principales Murgas de Fuerteventura y desde luego la más laureada por primera vez, no solo por primera vez que se participa a una Murga de Fuerteventura, compitiendo, no como invitada y además teniendo la suerte de resultar ganadora. Enhorabuena a toda la Murga de los Gambusinos, a su equipo directivo, a Yose, a todos sus amigos, seguidores, en fin, yo creo que es una gran noticia y bueno, hay una gran noticia para el carnaval de Fuerteventura y de Canaria. El ganador de una Murga de Fuerteventura es uno de los principales carnavales del mundo como es el de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, un carnaval del que también tenemos mucho que aprender en cuanto a la organización, quiero decir, y también en cuanto al despliegue, ¿no? Que también, bueno, ellos han visto que el carnaval era un estupendo, un magnífico reclamo turístico y nos trasladaban desde la organización cómo hasta hace muy poco las Murgas ensayaban en la calle y cómo se ha ido creando esa ciudad del carnaval con un suelo de más de 450.000 metros cuadrados destinado a que Las Murgas, en fin, todos los grupos carnavaleros, comparsas, etcétera, tengan un espacio propio. ¿Podríamos llegar a nivel insular a algo así, presidente? Bueno, pues en las conversaciones, durante el desarrollo y en las pausas, sobre todo, que teníamos en la celebración del concurso el sábado pasado, que en primer lugar permita, en nombre del Cabildo de Fuerteventura, agradecer la buena organización y la atención institucional que tuvo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tanto con la Murga de Agamucinos, como con la delegación de Fuerteventura y también con los representantes de la institución. Y efectivamente, en las conversaciones que mantenía con el alcalde y con la concejala de Fendejo, que estableciamos esta atención detallada, él nos trasladaba los problemas que tenía, efectivamente, de falta de espacio para los ensayos, cosas que nos pasan en Fuerteventura, los ayuntamientos, al Cabildo, con muchísimas asociaciones, también Murgas, comparsas del carnaval, y bueno, que tomaron la decisión de crear esa ciudad del carnaval como una solución a que todos los, que necesitan facilidades a todos los que quieren hacer año tras año del carnaval, uno de los principales reclamos sociales y turísticos de Canarias, y yo creo que es una decisión acertada. Obviamente la dimensión del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es otra y los recursos son completamente diferentes a los de los ayuntamientos de la isla o del propio instituto de la isla, pero bueno, sí que estamos en total predisposición a escuchar a los ayuntamientos, a todo el colectivo carnavalero y bueno, ir buscando las mejores soluciones, por complicadas que sean, si las ponemos en marcha o por tiempo que nos lleve a gestionarla, yo creo que es importante tener un rumbo firme, las cosas claras de lo que hace falta y empezar a trabajar en ellas. Bueno, desde luego que ha sido un buen respaldo, ¿no?, para el amor propio, para el orgullo de Fuerteventura, para los dos años, decíamos, como los que venimos padeciendo de tantísimos problemas, y por qué no decirlo, porque es la primera vez que una isla no capitalina, de alguna forma, no solamente se ha subido, sino que también se ha llevado un primer premio, que yo creo, presidente, que ni siquiera los propios componentes de la murga de los gambusinos se lo han terminado de creer todavía, por lo que supone con respecto al resto de las islas. Eso que no era fácil, y a pesar de que, bueno, todos pudimos ver que la actuación del jueves, en la fase previa a la final, estuvieron espectaculares, y crearon una muy buena sensación, una final de las palmas de la carnaria, no es fácil, no era un tema que a priori, creo que todos podíamos tener muchísimas dudas, afortunadamente, y tras la actuación, yo creo que la sensación que dejaron, ya va yo ahí en el entorno en el que estábamos, el propio alcalde, la aconsejada, que habían estado espectaculares, y bueno, yo creo que además ha sido bueno que se les haya visto como justos vencedores del certamen, y que no haya habido, digamos, ningún tipo de polémica ni discusión en ese aspecto, yo creo que eso es una señal de la gran actuación que hicieron los dos días, y que ni siquiera en las palmas de Gran Canaria se les cuestionen como legítimos y justos vencedores, yo creo que es la mejor respuesta al esfuerzo y al reconocimiento de la buena apuesta en escena que hicieron. Bueno, por cierto que quiero recordar, aprovechando ahora que estamos hablando de la muchas veces necesaria ayuda que necesitan estos colectivos para poder salir adelante, aparte de la voluntad y las ganas propias, que el Cabildo abre a partir de este lunes, es decir, hoy, la convocatoria dirigida a las asociaciones y a los colectivos culturales. Se trata de una ayuda en la que se ha destinado algo más de 100.000 euros con una línea que intenta contribuir a esta necesaria recuperación del tejido cultural de la isla, en el que el carnaval, Sergio, también forma parte de nuestra cultura. Sí, efectivamente, bueno, desde Cabildo tratamos de cooperar, todo el tejido empresarial, autónomo, también todo el tejido social, todas las asociaciones, oye, que desinteresadamente es su labor en distintas modalidades, aparte de todo el sector juvenil y, por supuesto, dentro de las asociaciones también, el carnaval, que además hemos iniciado distintos frentes, digamos, de ayudas, tanto las directas relacionadas como asociación cultural, así como también unas específicas, por primera vez, como desde un punto de vista del interés turístico del área de turismo, o sea, para ir complementando las acciones, porque también entendemos de Fuerteventura que el carnaval también es un importante reclamo turístico para nuestra isla, y todo ello para todas las facilidades por parte de la institución insular, a todas estas colectivos, asociaciones, en muchísimas, en muchísimos sectores, también en la dimensión cultural y también ahora, que es lo que toca en el momento carnavalero. Bueno, pues ahí está. Yo no quiero despedir esta entrevista, superado ya este capítulo inolvidable e histórico con respecto al carnaval, para una cita que ha quedado un poco desdibujada, porque los gambusinos, desde luego, que han copado toda la actualidad prácticamente, desde el jueves hasta el domingo, incluso por encima de pruebas deportivas muy importantes en las que el equipo de deportes de Onda Fuerteventura ha estado presente, que seguramente hoy nos contará un gran resumen la compañera Yolanda Martínez, incluso usted, Sergio, a través de las redes sociales felicitaba muchas de ellas. Pero quiero ir un poco más allá. La visita de la consejera de Agricultura y Ganadería, Alicia Banostonde, según mi agenda, la segunda vez que visita la isla de Fuerteventura, desde que ha empezado esta legislatura, y además acudía a una apañada, a una apañada para conocer y para trasladar las ayudas que estaba destinando el Gobierno de Canarias a este tipo de ganado de costa. ¿Cuáles son las principales conclusiones de esta visita, de esta reunión, para un sector que es verdad que se ha quedado muy reducido, testimonial, pero que también es único y pionero en la isla de Fuerteventura, y está luchando por intentar, sin perder sus derechos, también conseguir sobrevivir con respecto al otro, a la ganadería de una forma más profesional. Decía que estaban en reuniones con grandes queserías para ayudar a pagar el forraje. Se cortó. Bueno, pues como ocurre en muchas ocasiones, Sergio Lloret va en tránsito, que es donde nos atiende y ha sido, pues habrá pasado por alguna de estas zonas negras que tenemos en Fuerteventura. Intentaremos recuperar la conexión, no obstante, vamos a darle paso también a nuestros anunciantes, a las empresas que confían en esta casa y que nos permiten, como este fin de semana, un traslado hacia las palmas de Gran Canaria para dar cobertura única y pionera a ese certamen histórico en el que la Murga de los Gambusinos quedaban los primeros. Me dice la compañera Yolanda que sí, que retomamos la conexión con el presidente. Sergio, decíamos las claves de esa visita de la consejera. Sí, que decía que, bueno, que se nos comunicaba con muy poca interrelación, pero no obstante, aprovechábamos la visita para intentar, bueno, cooperar siempre con el gobierno de Granaria en beneficio del sector primario de Fuerteventura, que es uno de los más afectados de los distintos sectores económicos y sociales por la crisis sanitaria y económica, y ahora para, entre todos, buscar las mejores soluciones. Hay unas líneas importantísimas que ya hemos puesto en marcha, aumentando las ayudas necesarias, reduciendo el precio del agua a agricultores y también a ganaderos y haciendo las extensivas, no solo a los no profesionales, sino a los que también están a dedicación parcial en el sector primario. El viernes tenemos una reunión convocada a las siete de la tarde en la Granja de Pozo Negro para analizar la subida del precio de los alimentos y ver qué líneas de urgencia podemos poner en marcha para paliar esta situación. En definitiva, desde la institución insular, intentar ayudar en todo lo que esté en nuestras manos y con la mayor celeridad posible a todos los sectores para que cuanto antes salgamos de esta difícil situación que todos estamos atravesando, también en lo económico. De acuerdo, bueno, pues una visita a la apañada. Ojalá se repita y ojalá venga también a conocer el resto de las ganaderías de Fuerteventura. Sergio Oret, muchísimas gracias por atendernos. Feliz semana. A ustedes, buenos días y enhorabuena de nuevo a los gambusinos. Gracias.